Estamos aquí en el corazón de la Sierra de Segura. Hay un pino que se llama Peros Pinsapo, el único pinsapar de toda la Sierra de Segura. ¿Un pinsapo? Pinsapo, mira, todos esos son pinsapos. El único pinsapar, o sea, el único sitio donde hay pinsapo en toda la Sierra de Segura y en la de Cazorla. ¿Sabes? Mira aquí cómo está tu verde. Sí. Pues ahí a la vuelta miraré por aquí. Si veis vina una volta. No, así no has vingut. Si tú no? No, no. Mira, esto es el río Tus. ¿Veus? Esto es el río Tus. El río Tus, mira. El río Tus. ¿Veus? No había de él ahí. Diría que había hecho una foto del primer en Catasán en una altura. Esto es el río Tus. Mira cómo va de agua el río. Y ahora voy a beber agua del río. Voy a echar a pisar ahí también. Estoy pisando. Bueno, lo veis, ahí tenéis el río, el río Tus. Va a echar a pisar. El río Tus. Está ahí. Que va camino de yeste. A fuente natural del río Mundo. Bueno, del río Segura, sí. Esto es a fuente natural del río Segura. Junto con el río Mundo. Que también nace en la vecina localidad de la río Par, en Albacete. Es naturaleza pura y dura. Espectacular. Estamos en teno corazón de la sierra de Segura, en la provincia de Jaén. Vamos a ver si hacemos unos nizcalillos a pasar el día. Ahí veis también, hermosa pinada, todo verde, todo verde. Como podéis ver, aquí ha llovido. Aquí ha llovido bien. Aquí, aquí esta zona. El levante está súper seco. Si no llueve, en el levante español. Ya no lo vamos a pasar mal. Es una pena. Es una pena que no llueva porque... Pero aquí sí, aquí, hasta desde ayer, por la mañana que estuve lloviendo. Yo era cinco de la mañana a llover y por eso no me he llovido. Y antes también se ha tirado un día entero lloviendo. Pero no, después, días, 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 sí. No hay algo de eso. Bueno, vamos a ir para adelante. Ahí estoy con los colegas, los alicantinos. A ver si vamos al sitio y encontramos algo. Vamos a continuar la marcha. ¿Te está gustando el terreno que cesar? Es que hablo en castellano por el tema del vídeo, ¿sabes? Si hablo en valenciano, no me lo van a mirar. He visto yo ciervos este verano pasado. Aquí, ya hay detrás. Última hora de la tarde, pero vamos, pasturamos por un montón. Un montón. Estamos aquí. Ahora vamos. Tenemos una casa de campo. Una casa vieja de campo. Ahí. Ahí. Aquí es el dueño de la finca. Esto se llama la... La balana, mira. Ahí. Más alto a ciervos. Mira, ¿ves? Eso, eso, eso es un pinza. El único pinzapar, llevando que de la provincia de Málaga, que hay alguno, y ahí, pero en Andalucía. El único pinzapar. Esto es increíble, ¿sabes? Pues no lo sé, no lo sé. Esto lleva ya muchos años así. Esos también son pinzapos. Pero es el único pinzapar que hay, digo, no lo digo, pero en casi toda España. Esto es increíble. Mira, César. Todo verde rodando la casa, ¿eh? ¿Eh? Mira. Eso sí que es bonito, de verdad. Esto, esto no se pega con dinero, ¿eh? Esto no se paga con dinero. Bueno, ahora vamos a tirar por ahí, por la izquierda, para que allá. Ese camino, para que allá. ¿Vamos por el camino o vamos por allá al monte? No, por el carril. Hay que seguir el camino, claro. Este mismo carril, estos, estos son dos carriles.